Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños Es que me la tengo que creer y tengo que hacer así como Movimientos para que salgan cool Vara, 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 vara Astronautas, sean bienvenidos a un video menos para cumplir sus sueños El día de hoy estoy emocionado porque vamos a grabar El intro de mi podcast, el cual se llama Un podcast menos, ¿por qué? Porque buscamos tener entrevistas chingonas Buscamos que tú aprendas mucho Entonces el día de hoy van a ver todo el behind the scenes De todo lo que tenemos que hacer para el intro de un podcast En el video de hoy nos acompaña Dani Petrucci Hola mamá, estoy en la tele Nos acompaña Roy Hola amigos Nos acompaña Ucielito Mix Hola amigos ¡Qué jugada fue esa! Y vean aquí en la oficina tenemos un cuarto, un cuarto del sonido En el cual pues tiene esponjitas por todos lados para grabar cosas chingonas Y en este closet tenemos a la bella, a la increíble Una becaría secuestrada Tenemos esta bella guitarra la cual se llama Maggie Lo que buscamos en un podcast menos es que ustedes lo puedan estar escuchando en el auto Que lo puedan estar escuchando en un montón de lados Y que realmente no tengan tiempos muertos Es un podcast menos porque cada episodio que escuchas te acerca a cumplir tus sueños Así que ponle mucha atención Y muchos de ellos podrás tomar nota De este lado les voy a enseñar mi guitarra Vean nomás, qué chulada Vean lo que tenemos aquí Esta bella guitarra es una Epiphone Les Paul señores Vean, es una guitarra que a mí me gusta mucho Es un corte que a mí me gusta mucho Y el día de hoy la vamos a escuchar sonar Y todos los días la vamos a escuchar en un podcast Así que estoy emocionado Es un poquito gracioso que se llame Maggie Porque aquí en la oficina hay una chava que se llama Maggie No crean que le puse así por ella Astronautas, ya estamos aquí con todo conectado Maggie aquí, los audífonos aquí Dani de este lado Estamos poniendo algunas distorsiones Que no mames, va a quedar súper chingón este pedo Y la verdad es que, vean, no se necesita tanto Lo único que estamos ocupando para grabar este podcast Es talento Unas cuantas cosas señores Unas cuantas cosas como una interfaz Pero una computadora Su servilleta Y una guitarra Este riff que voy a escuchar todos los días en mi podcast Es una canción mía De hecho la tengo registrada en el INPI Que se llama Toma mi mano Entonces, obviamente no voy a poner toda la letra Solo es el riffsito Pero espero que les guste Entonces vamos a comenzar con algunas pruebas A ver qué tal Muy bien, astronautas Ya estamos todos conectados Aquí tenemos al buen Dani No sé si ustedes ya sabían Que a mí me gusta mucho tocar guitarra Entonces, escuchen nada más el sonido que tenemos Escucha un tanto atascado Escucha rico Entonces, estoy pensando en hacer algo atascadón Algo como Algo así No lo sabemos todavía Pero bueno, ahí están las pruebas Entonces ahora sí vamos a proceder a la grabación Del intro de Un Podcast Menos Toma uno del riff de Un Podcast Menos Para cumplir tu sueño Creo que se me fue el metrónomo Pero a ver, ahorita lo escuchamos Mucho, mucho más tarde Muy bien, astronautas Ya quedó el intro Ahorita se los voy a mostrar La verdad, escucha bien perro Escucha bien rockerón Eso me gustó un buen Y ahora tenemos que grabar la voz ¿Cómo grabarte tú solo? Compra un trippi Muévelo ¿Listo? Ahí estoy Olí, olí Astronautas, ahora lo que vamos a hacer Es que voy a decir aquí un pequeño guión Que Dani me ayudó a escribir Y ahí les va Así se escucha Sin edición Al final van a ver Cómo queda este intro Y se va a escuchar bien chingón La verdad, a mí me gusta Escuchar muchos como El detrás de escenas Me gusta mucho 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Houston, tenemos un problema Houston, tenemos un problema Aquí el astronauta Julio Viero Tranquilos Yo lo soluciono Aquí el astronauta Julio Viero Tranquilos Yo lo soluciono Va, dale, cortinilla 1 ¿Cuál es esa? Es la este ¿Cuál es esa? Venga el intro 5, 4, 3, 2, 1 Grabando Bienvenidos a un podcast menos Para cumplir tus sueños Algo así como más sexy No, a ver, a ver Hablaremos de tips de negocios Historias de fracasos Motivación Know-how de grandes emprendedores Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños Es que me la tengo que creer Y tengo que hacer así como Movimientos para que salga cool Hablaremos de tips de negocios Historias de fracasos Motivación Know-how de grandes emprendedores Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños Es que chingón, ¿no? Y aprendes algo nuevo todos los días Hoy inicia la cuenta regresiva Oye, ¿cómo ves que ahí digamos 3, 2, 1 Y que salga ese pedo? Va, dale, dale Ok Un podcast menos Para cumplir tus sueños Y allá que suene todo el Ahora necesito un poquito más de entusiasmo Para la parte final Bueno, y las redes sociales también Entonces si quieres vamos con la cortenilla De redes sociales ¿Cómo ves que canta el intro al final? A ver Está cagada eso Pero a ver, dale, dale Para, 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 para Quedé como un tonto anoche Se quedó Se quedó, perfecto Astronautas, oficialmente tenemos el nuevo intro De un podcast menos para cumplir tus sueños La música fue creada por todos nosotros Así que como es únicamente audio Como ven, les vamos a bailar Mientras ustedes escuchan el audio Voy a invitar aquí a mis amigos Pásenle, pásenle a todos los involucrados Tenemos a Danny, tenemos a Roy Tenemos a Uciel, aquí caemos Entonces, la de Avin Van a escuchar el intro de un podcast menos En 3, 2, 1 Qué buena onda Bienvenidos a un podcast menos para cumplir tus sueños Hablaremos de tips de negocios, historias de fracasos Motivación, know-how de grandes emprendedores Si estás seguro que vas a cumplir tus sueños Y aprendes algo nuevo todos los días Hoy inicia la cuenta regresiva 3, 2, 1 Houston, tenemos un problema Aquí el astronauta Julio Viero Tranquilos, yo lo soluciono Hasta aquí este podcast Y no olvides seguirme en todas mis redes sociales Como Julio Viero Me encuentras en YouTube, Instagram y TikTok Si todos los días te esfuerzas y no tiras la hueva Es un día menos para cumplir tus sueños Yo soy Julio Viero Adiós Hasta la nada Espero que les haya gustado Nos vemos en un podcast menos para cumplir tus sueños Ya saben de qué vamos a hablar Y la verdad es que ya tenemos episodios increíbles Todos podemos aprender de ahí Ya saben que pueden ver los videos en mi canal de YouTube En lo que estás haciendo en la pantallita final Suscríbanse Y vamos a cumplir tus sueños Dios mío me cansé Un video menos Un podcast menos Y un día menos Para cumplir tus sueños Yo soy Julio Viero Este es un 35 milímetros Que se ve increíble Con una Canon R Adiós